Y ya llegamos de Guanajuato para el mundo Llegó el ritmo de esta gana, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' yo gata Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Que se quede sintada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Llegó el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, lo baila con la cumbre cuca Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Llevo el ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de Pujana, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Muévete así, muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, 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 así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo